Hola, acá vamos a ver cómo usar el módulo de espacios comunes. Para usar el módulo de espacios comunes, lo primero que tenemos que ir es a la sección de comunidad, a la sección de espacios comunes. Aquí digamos que vamos a tener un auto de la comunidad. Para crear este auto de la comunidad, simplemente debemos presionar acá donde dice nuevo espacio, y acá poner el nombre. Auto de la comunidad. Acá podemos hacer varias cosas, por ejemplo, poner el costo que nos va a tomar reservar este auto. Acá, por ejemplo, podemos poner 20.000. Eso significa que cada vez que un residente quiera reservar este auto, el uso de este auto, va a tener 20.000 pesos, o 20.000 en la moneda local, cargados a su cuenta. Acá la cantidad máxima de veces que puede reservarse este espacio común o este auto de la comunidad en la semana. Acá el máximo de las reservas que se pueden hacer de manera simultánea, en este caso tiene que ser uno, porque solamente un departamento o una unidad puede arrendarlo por periodo de tiempo. Acá podemos seleccionar si es que la recaudación la queremos enviar a algún fondo, por ejemplo, un fondo proyecto, fondo reserva. Acá podemos poner el formato de la reserva. Puede ser bloques de una hora, de dos horas, de tres horas, toda la mañana, que ya serían cuatro horas, en la tarde o en la noche, o todo el día. Ahí va a depender de la realidad de su condominio. Acá ustedes pueden definir que se cree el cargo para el periodo de la reserva. Eso significa que si ustedes están en el mes de marzo, el último mes emitido fue febrero, entonces este cargo se generará para el periodo ya emitido, que sería el de febrero. Si es que deseleccionan esto, se crearía para el mes en curso, que en este caso será marzo, y ahí saldrá en los cobros de los gastos comunes de este mes. En esta sección ustedes pueden definir una deuda máxima permitida para que las personas puedan arrendar este auto. Por ejemplo, si ponemos mil, eso significa que todas las personas que tengan una deuda mayor a mil, no van a poder arrendar el auto. Acá en la sección de tiempo de anticipación para la reserva, ustedes pueden definir que este auto se tiene que reservar, por ejemplo, con cinco horas de anticipación. O también lo pueden poner en días o en meses, con un día de anticipación. Eso significa que no pueden haber reservas de este auto en el mismo día. Si es que acá simplemente lo dejan en cero, se pueden hacer reservas durante todo el periodo. También pueden dejar un tiempo establecido para la cancelación de la reserva. Eso significaría que si es que queda una hora para que se cumpla la fecha de mi reserva, no puedo cancelarlo y el cobro irá de todas maneras al departamento. Acá en la sección de disponibilidad de días, ustedes pueden seleccionar los días en que estará disponible este auto para ser arrendado. Pueden seleccionar también los horarios, y todos estos van a estar disponibles en los bloques que ustedes hayan determinado. Por ejemplo, bloques de media hora, bloques de una hora, bloques de tres horas. Ustedes pueden definir si es que el auto va a requerir o no confirmación del administrador. Si es que requiere confirmación del administrador, eso significará que les llegará una notificación a ustedes como administradores para poder aprobar o rechazar la reservación. Si es que no se necesita confirmación, simplemente el residente al momento de reservar ya estará reservado el auto. Así ustedes crean el espacio común. Bueno, una vez que ya está creado el espacio común, todos los residentes lo podrán ver como un calendario y podrán agendar un uso. Para agendar el uso lo pueden hacer desde la aplicación móvil o desde la aplicación de escritorio, y acá van a poner el departamento que ellos tengan. Por ejemplo, acá tengo la A1, el A102, el A103, y pueden poner una nota. El calendario del espacio común es muy cómodo, ya que podemos ver cuáles son las fechas en que el auto estará disponible y cuáles son las fechas en las que está ocupado. Así que cada uno de los residentes puede reservar en el momento que ellos necesiten. Así se usa el módulo de espacios comunes.